Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos por qué es importante que instaléis iOS 17.1.2 y el resto de versiones que Apple lanzó en el día de ayer. Analizaremos las ventas de smartphones en el tercer trimestre de 2023 y cómo quedó Apple en comparación con sus competidores. Os contaremos toda la polémica que ha rodeado a Case DeFi, la cual ha sido acusada de plagiar a otras empresas para los diseños de sus fundas. Hablaremos de todas las malas noticias que rodean a Apple y que están dando mucho que hablar, como son los problemas con la producción de su moda en 5G y el incierto futuro de la Apple Car. Y para terminar os contaremos la última hora sobre los iPacer y los iPhone 16, los cuales saldrán en 2024 y de los que hemos conocido nueva información. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí, en La Manzana Mordida, donde, ya sabéis, en los próximos minutos os voy a comentar y a resumir las principales noticias del mundo Apple. Antes que nada, quiero dar las gracias a esta grandísima cantidad de nuevos suscriptores que en la última semana se han unido a La Manzana Mordida Plus. Vosotros también podéis hacerlo si visitáis lamanzanamordida.com. Con esa suscripción vais a poder apoyar, por supuesto, nuestro proyecto, pero también disfrutaréis de contenido extra, como un podcast que publicamos en formato audio y en formato vídeo cada semana. Tendréis acceso a cursos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telerank con el resto de suscriptores donde podéis interactuar también con nosotros y podréis participar en los regalos que hacemos cada mes. Precisamente en unos días vamos a regalar un iPad Mini de sexta generación. Tenéis todos los enlaces de interés en la descripción del vídeo. Bueno, empezamos el recopilatorio hablando de las actualizaciones que Apple liberó en el día de ayer, entre ellas iOS 17.1.2. Esta actualización no trae nuevas funciones, sino que se centra en proporcionar correcciones de seguridad importantes, tal y como describe Apple en la hoja de la actualización. Ahora, ¿qué problemas se han solucionado? Bueno, se abordaron dos problemas principalmente en el motor de renderizado de páginas web, conocido como WebKit. El primer problema era una lectura fuera de límites que se solucionó con una validación de entrada mejorada y el segundo problema era una vulnerabilidad de corrupción de memoria que se solucionó con un bloqueo mejorado. Al parecer, Apple estaba al tanto de informes que indicaban que estos problemas podrían haber sido explotados en versiones de iOS anteriores a iOS 16.7.1. Junto con iOS 17.1.2, Apple también lanzó iPadOS 17.1.2 y macOS Onoma 14.1.2 y en ambas se abordaron los mismos problemas de seguridad que en iOS 17.1.2 que están relacionados con el motor de renderizado de páginas web. Yo he instalado esta versión en mi iPhone 15 Plus y realicé un test Givens para analizar qué tal es su rendimiento después de actualizar comparándolo con iOS 17.1.1. Y oye, a nivel de rendimiento, nada mal. En la prueba single core obtuvo 2.653 puntos y en la prueba multicore 6.693. Si lo ponemos en la gráfica para comparar los datos con la versión anterior, la mejora es importante sobre todo a nivel de multicore. En single core más o menos se mantiene, pero el salto en multicore es considerable. Así que amigos, ya sabéis, si no habéis actualizado, revisad los ajustes porque son actualizaciones que compensa que se instalen. Durante estos días estamos conociendo los datos que reflejan las ventas de los principales fabricantes de smartphones durante el tercer trimestre de 2023. Precisamente, en mi cuenta de Twitter el otro día os compartí una imagen del estudio que han hecho desde la consultora Counterpoint. Como se puede ver, los envíos de smartphone en Europa han caído considerablemente. A excepción de la marca Honor, todos los fabricantes han caído con respecto al mismo periodo del año anterior. De los que caen, el que más aguanta el tipo en este caso sería Apple con una caída de un 3%. En cambio, Realme sí que ha tropezado considerablemente con una caída de un 30%. Si nos vamos ahora a ver los datos de la consultora Canalis y que han resumido muy bien en este gráfico los chicos de la webcomputer hoy, podemos comprobar cómo en España las marcas de teléfonos más vendidas en este periodo han sido Xiaomi, seguida de Samsung y Apple. En este otro gráfico se comparan las ventas de smartphone con respecto al mismo periodo en 2022 y ojo porque aquí se puede apreciar cómo Apple ha mejorado un 32% sus datos en el mercado español junto a TCL con un 17%. Son las dos únicas que han mejorado sus datos con respecto a hace un año. Samsung se mantiene, Xiaomi prácticamente también, en cambio otras como Oppo se han hundido con una caída de un 56%. La verdad que ha sido un tercer trimestre bastante bueno para Apple en España, como estáis viendo, creciendo considerablemente la venta de iPhones cuando la tendencia en toda Europa ha sido a la baja. Otro aspecto que también hay que destacar es que Apple vende menos teléfonos que Xiaomi y Samsung en parte también porque el porcentaje de smartphone lanzados durante el año por estas dos marcas es muy superior a los de Apple que al fin y al cabo solo tienen un lanzamiento de teléfonos al año. Como prueba de ello, los datos publicados por la consultora Canalis a comienzos de este año y que dejan ver datos importantes. Por ejemplo, el primero es que el 70% de las ventas de smartphone a nivel mundial pertenecieron a teléfonos con un precio inferior a 500 dólares y que si vamos a modelos concretos, los iPhone del año pasado lideraban la tabla junto con el iPhone 13 que se seguía colando en los primeros puestos. Esto se debe principalmente a lo que os decía hace un momento, las ventas de smartphone en los competidores de Apple está muy fragmentada, de ahí que el cómputo global de teléfonos vendidos de estas sea superior a Apple y que sus tope de gama no pueden acercarse en ventas totales a los modelos de Apple. Bueno, y vamos ahora con una noticia de salseo que ha sido muy comentada en estos días y es que dos gigantes fabricantes de fundas para smartphone, Dibrand y Case DeFi, están enfrascados en una batalla legal por supuesto robo de diseños. Dibrand ha demandado a Case DeFi al comprobar de que ésta copió los populares diseños Teardown de Dibrand para crear sus propias fundas que ellos llamaron Inside Parts. Los diseños Teardown lo que hacen es simular el interior de los dispositivos con un acabado transparente. Bueno, estos diseños, para que os hagáis una idea, fueron creados en colaboración con el famoso youtuber JerryRigEverything que se dedica a desmontar y analizar productos tecnológicos. Dibrand tiene pruebas de que Case DeFi plagió sus diseños ya que estos contienen lo que se llaman huevos de pascua o marcas distintivas que Case DeFi no pudo borrar completamente demostrando por tanto que hicieron un copia y pega. Por ejemplo, el logotipo de Dibrand, la fecha de su fundación, citas del canal de YouTube o una pirámide. JerryRigEverything ha publicado un vídeo denunciando el robo que alcanzó casi 3 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Cuando estuve yo preparando este guión ya iba por unos 5 millones, así que tremendo. Obviamente se espera que Dibrand gane la demanda y que Case DeFi tenga que pagar una indemnización millonaria. Si hubiese alguna novedad con respecto a esto os lo contaré, pero me pareció necesario contar en el recopilatorio dado que son dos de los mayores fabricantes de fundas para smartphone del mundo con ingresos que superan los 100 millones de dólares al año. Y ojo con esta noticia. Según un informe que ha salido a la luz esta semana, Apple habría decidido suspender el desarrollo de su propio modem 5G que tenía como objetivo reemplazar los modem 5G de Qualcomm en los iPhone y otros productos. Al parecer, según este informe, Apple subestimó la complejidad y los desafíos técnicos de la tarea, lo que resultó en problemas en su desarrollo. Además, la falta de un liderazgo global para guiar a los diferentes grupos de desarrollo en Estados Unidos y en el extranjero parece que también han contribuido a estos problemas. A ver, para poneros un poquito en situación, para la gente que no está habituada a ver nuestros vídeos de noticias, tenéis que saber que Apple adquirió la unidad de modems de smartphone de Intel en 2019 con la esperanza de poder desarrollar su propio modem 5G. Sin embargo, el proyecto se ha enfrentado a numerosos retrasos y como digo, según los rumores más recientes, Apple habría decidido cancelar el proyecto. Ya en septiembre nos hicimos eco de este informe del Wall Street Journal en el que avisaban de los obstáculos a los que se estaba enfrentando Apple en el desarrollo de su propio chip. Una pena, la verdad. Ya os conté la semana pasada que Apple estaba tratando de tener su propio modem 5G listo para los iPhone de 2026, pero finalmente parece que todos los problemas que rodean a su producción han acabado dinamitando las esperanzas de Apple a la que no le quedará más remedio que seguir utilizando los modems de Qualcomm. Y vamos con otra noticia que no es muy positiva para Apple precisamente. Según los informes más recientes, parece que la asociación entre Apple y Goldman Sachs, que es la empresa que cubre la tarjeta de crédito de Apple, la Apple Car y la cuenta de ahorros, podría estar en problemas. Aunque Apple ha negado oficialmente que esta asociación esté terminando, el Wall Street Journal informa que Apple ha enviado una propuesta a Goldman Sachs para salir de su asociación en un plazo de 12 a 15 meses. Al parecer, Goldman Sachs no está satisfecho con esta asociación por no poder contar con las tradicionales formas de ingresar dinero por parte de este tipo de tarjetas, como son las tarifas anuales, tarifas por mora, por transacciones en el extranjero y demás. Y encima hay que sumarle que Apple ha insistido en que todos los titulares de sus tarjetas sean facturados al comienzo del mes, lo cual tampoco le hace mucha gracia a Goldman Sachs. Traducción, que Apple quiere que los clientes tengan las menos comisiones posibles y al banco, obviamente, esto no le hace gracia. Pero claro, los problemas para Goldman Sachs no quedan solo en eso. Los usuarios también han informado de muchas dificultades para retirar fondos de sus cuentas de ahorros y otros problemas con la Apple Car, como reembolsos no procesados y múltiples rechazos de transacciones. Estos problemas, precisamente, fueron lo suficientemente generalizados como para que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de los Estados Unidos investigara Goldman Sachs, lo que causó muchas más tensiones entre ambas empresas. En resumen, que aunque Apple niegue que la asociación con Goldman Sachs esté terminando, hay informes creíbles que sugieren lo contrario, así que ya veremos qué futuro le depara a esta tarjeta. Venga, y continuamos. Y es que desde hace varias semanas una con fuerza, una inminente renovación del iPad Mini, el cual previsiblemente saldrá en 2024 junto a un nuevo iPad Air y posiblemente también un nuevo iPad de entrada. El próximo iPad Mini, ya os hemos venido diciendo, que según la romerología no va a sufrir un cambio abismal. Será una actualización menor, que tendrá un procesador más potente, o sea, un A16 Bionic como mínimo, cámaras mejoradas, nuevas opciones de color, conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 y una tecnología de pantalla LCD mejorada. Más allá de eso, no se esperan más cambios destacados. Otro iPad que se renovará en 2024 será el iPad Pro, el cual sufrirá una importante renovación con el cambio a pantallas OLED. Este será el que inicia una transición que Apple ya tiene marcada en el calendario y de la que se ha hecho eco el medio ET News. Según el informe publicado por este medio, este que os voy a decir ahora sería el calendario de lanzamientos de iPads con pantallas OLED. En 2024 veríamos los iPad Pro de 11 pulgadas y 12,9 pulgadas. En 2026 veríamos un nuevo iPad Mini con pantalla OLED más grande de 8,7 pulgadas y digo más grande porque el modelo actual tiene un tamaño de 8,3. También en 2026 veríamos un iPad Air de 10,9 pulgadas con panel OLED y por último, ojo, en 2027 Apple tendría planes de lanzar un iPad Air de 12,9 pulgadas con panel OLED. Con respecto a este último, Minchik Po afirmó hace unos días en su blog de Medium que Apple lanzaría un iPad Air de 12,9 pulgadas en este 2024 junto con un modelo de 10,9 pulgadas. Y ojo, esto, ¿qué queréis que os diga? No sé si es bueno. Me temo que la razón de que Apple lance un iPad Air de 12,9 pulgadas podría deberse, por desgracia, a un encarecimiento del próximo iPad Pro OLED de 12,9 y de ahí que hagan este modelo para los que quieran una pantalla más grande sin tener que pagar el posible precio que va a tener el iPad Pro OLED de 12,9. El cual, por cierto, no me lo quiero ni imaginar porque hay que tener en cuenta que ahora mismo ya el modelo actual parte de 1.449,70 euros en España. Continuamos. Y ya que hablamos de productos que Apple lanzará en 2024, vamos a hacerlo ahora con los iPhone 16. Porque sí, en estos últimos días hemos ido conociendo algunos datos más sobre estos y más concretamente sobre sus pantallas. Hace unos días, el filtrador Rebeck News en Twitter compartió las especificaciones técnicas de las pantallas de los próximos iPhone y se confirman lo que ya muchos nos teníamos. La pantalla de los iPhone 16 seguirá siendo, sí, amigos, una LTPS. Y eso se traduce en una tasa de refresco máxima que se mantendrá en los 60 Hz. Sí, efectivamente, en 2024 seguiremos viendo iPhones de 1.000 euros con pantallas de 60 Hz. Algo que quizás, a ver, el que venga de un teléfono con la misma tasa de refresco no verá como algo negativo, pero que objetivamente hablando y viendo cómo está el mercado actualmente es cuanto menos criticable. Por otro lado, esta misma filtración también hace ver el tamaño de pantalla de estos próximos modelos. Y sí, serán más grandes que los actuales. No mucho, pero algo sí que se notará. Concretamente, los iPhone 16 Pro tendrán una pantalla de 6,27 pulgadas y los iPhone 16 Pro Max de 6,86. Si nos vamos a la web de Apple, concretamente a las especificaciones técnicas de los iPhone 15 Pro y Pro Max, podréis comprobar que las pulgadas de estos concretamente son 6,12 y 6,69 pulgadas. Traducido, en el caso del iPhone 16 Pro Max, estaríamos ante el iPhone más grande de la historia con casi 6,9 pulgadas. No queda muy lejos de ese primer iPad Mini que vio la luz hace ya muchos años. Y hasta aquí, amigos, el recopilatorio de noticias de esta semana. Por supuesto, os invito a que le deis un me gusta al vídeo, que os suscribáis al canal si no queréis perderos nada sobre el mundo Apple y que nos dejéis un comentario con vuestra opinión sobre las noticias de esta semana. Por mi parte, no tengo más que decir. Que paséis un buen finde y nos vemos muy pronto con más porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!